¿Cuál es el resultado de los jurados más destacados? ¿Cuál es el resultado de los jurados más destacados? ¿Cuál es el resultado de los jurados más destacados? ¿Cuál es el resultado de los jurados más destacados? ¿Cuál es el resultado de los jurados más destacados? Gracias. ¿Cuál es el resultado de los jurados más destacados? ¿Cuál es el resultado de los jurados más destacados? ¿Cuál es el resultado de los jurados más destacados? ¿Cuál es el resultado de los jurados más destacados? ¿Cuál es el resultado de los jurados más destacados? ¿Cuál es el resultado de los jurados más destacados? Pues seguro que hay cosas que esperarán, pero casi, casi antes no me parece más interesante que ha habido. Sí. Y ha habido muy buen nivel independientemente de que pueda haber alguno de cierto o no Y yo creo que en esto la organización del festival, yo creo que diría, no sé si la única directoría que nos dio O de las poquísimas, o por lo menos la única que yo recuerdo Que es no premiamos Best of Show, premiamos Best of Best Entonces, bueno, pues hay cosas que pueden ser Best of Show, pero que no son Best of Best Y se decide que esa categoría se queda sin un gran premio, ¿no? Calidad, buenísima ¿Significa eso que sea, según los distintos jurados, un gran premio? Hay veces que no Y en cuanto a las categorías, bueno, lo contábamos antes, irán moviéndose Es un animal que está muy vivo y pues ya irán cambiando Y a lo mejor ahora digital se incluye mobile y luego deja de incluirlo No me parece el foco de discusión y me parece que altere significativamente la composición de un palmarés O sea, una idea buena se reconoce independientemente de la categoría en la que esté presentada Incluso si está presentada en una categoría que el jurado estima con una sección dentro de esa categoría Que el jurado estima que no es la adecuada, se puede mover dentro de la categoría, pero moviéndose de sección Las ideas buenas traspasan secciones y categorías y se reconocen siempre Sí, no, yo lo que iba a decir que uno, por ahí teniendo experiencia de otros festivales Y de otros momentos, a mí lo que me gustó es que Como muy pareja, ¿no? Muy pareja para... Lo cual dificulta un poco como dar los premios Muy parejo el nivel como de base ¿Sí? Como por lo menos en mi categoría no había cosas que vos decías Por qué está esto acá, digo, por qué alguien lo mandó, en qué sentido Entonces eso, eso está bueno, hubo que debatir, pero digo, hizo como que Algo que dijeron también los chicos en la conferencia de prensa, digo Muy difícil ya ganar un bronce, ¿no? Muy difícil, porque estaba como muy, muy parejo Entonces, digo, Jordi, después bronce, digo, ya ahí como ya convertiste algo que es como Hay que, realmente la gente, los objetivos que no han ganado lo tienen que valorar Porque estaba muy, muy peleado, muy peleado ¿Sí? Sí, sí, totalmente de acuerdo Creo que la gente ha aprendido a inscribir mejor, en general Antes mandabas, eh, vamos a ver qué pasa Y mandabas volumen Se ve nivel a la hora de inscribir Se ve terminado a la hora de inscribir Y eso es por lo que se ven no tantas piezas Pero yo sí creo que hay piezas O sea, sí hay bastantes No tengo que decir, Luis Miguel Muchas ya las vimos Ya las vimos Este festival para mí no le falta nada Lo único que le falta es un poco de separación contra Canes Sí, sí Como festival, tiene todo Mucho mejores instalaciones que Canes Canes es el peor palé del mundo No puedes entrar Hay conferencias que no hay forma humana de entrar Por la capacidad Lo único que tiene es que está un poco pegado para los latinoamericanos Saltar el charco dos veces en un mes Es complicado O quedarte aquí, ¿no? O quedarte A mí lo que me parece, al punto de Jordi Es mucho más relevante para nuestra región Este festival Porque realmente está Es como un saco a la medida, ¿no? Nos queda perfectamente puesto Representa lo mejor de nuestro mundo Canes seguirá siendo un referente Pero es una cosa demasiado amplia Me imagino que les pasa lo que a mí me pasa Se habla mucho de FOMA Sientes que te pierdes más De lo que te llevas en Canes Y aquí la realidad es que La medida, el tamaño del festival Nos queda muy bien, ¿no? Todo dicho, todo En grandes ideas hay que reinventarse Bueno, de todas maneras Si hay algunas cosas Ya que lo dice usted Este festival está demasiado Lejos desde Canes Y demasiado Perdón Está demasiado cerca del de Canes Sí, efectivamente Pero no lo suficiente Como para que ustedes lo utilicen De trampolín a Canes Este año, me refiero Si estuviera en la semana anterior ¿Se quedarías tú unos días más Para ir a los dos? Bueno, de hecho yo me estoy quedando Porque soy jurado Y tengo que estar Pero bueno, porque usted es jurado Efectivamente Sí Pero en general Trato de venir a los dos El año pasado vine a los dos Y fui y regresé Creo que fue desafortunado Que tuvieron que retrasarlo Un par de semanas Porque antes se hacía en mayo No en junio Creo que volverán a mayo Y sinceramente Si yo tengo que escoger En cuanto a yo tomar la decisión Y mandar a mis equipos Me parece más relevante Esto que Canes Que obviamente es El estándar de oro Pero creo que se aprende más A los chicos de los equipos Los prefiero mandarlos aquí Que Canes José María Entonces no sé si habéis estado cómodos En las categorías Que os han tocado juzgar Pero en todo caso En muchas de ellas decíais Que habéis visto Que como siempre pasa Están mal ubicadas Y que eso hacía Que perdieran posibilidades Y que luego han salido Mejor premiadas En categorías vecinas Yo creo que al final Hay algo El sector está en el momento De replantearse muchas cosas Ya se ha madurado La entrada de internet Todo ha cambiado Ya todo está sumido Y ahora realmente Se juega de otra manera Lo que está claro Que al final Hay tres, cuatro, cinco ideas Que ganan en todos lados No tiene mucho sentido Al final yo he estado En digital Viendo casos Para websites Donde no había website O era un Un press Era un website muy básico Pero la idea era bestial Y claro Es que Es un festival de ideas Eso no entiendo Que estemos La comunicación Debe ser cada vez más líquida Y nosotros nos empieñamos A embotellarla Y ponerle una etiqueta Sin líquida Las aristas son muy grises Si Todo corre tan líquido Como decía Las aristas de las categorías Son tan grises Que por eso ves que Hay cosas que están inscritas En cinco o seis categorías Por ahí Es verdad Hace fit perfecto en dos Pero en las otras Entra súper bien Pero también entra Y no es Grand Prix en una Pero gana un oro en la otra Y está bien Está bien Está bien El vídeo en internet Que está tan de moda Y que ya todo el mundo Cuenta con él Ustedes como lo han visto De representado Está difuminado Entre tantas categorías ¿Cómo son capaces ustedes De ver las mejores campañas Que se están dando vuelta Alguna solo en vídeo Y no sé cómo lo están viviendo Este fenómeno Yo lo vivo básicamente Como decían recién Para mí Son ideas Buenas ideas Después Los festivales Entiendo Hay que clasterizar De alguna manera Y bueno Entra mejor acá Pero la realidad Es que lo vivís como Bueno Es un contenido Que está Corriendo en internet Pero lo que hay que juzgar Es como la idea Siempre después Se destaca ¿Tenéis alguno Una categoría de vídeo online? ¿Alguna sección de vídeo online En vuestra categoría? Tú, digital Solo, ¿no? Por eso digo En las demás En medios no había No había como tal O sea Podía estar Tenías Tenías ejecuciones De vídeo online En audiovisual Tenías ejecuciones De vídeo online En branded content Tenías ejecuciones De audiovisual De vídeo online En 50 sitios Yo creo Lógicamente Solo tiene que estar En esta sección Dentro de aquella categoría Pero no hay una No sé Tantas partes No hay No sé Yo no he No se la he dedicado Al menos en mi jurado No se la he dedicado Al vídeo online Una parte Ni siquiera ha sido Algo que haya salido En la conversación Se ha incorporado A los elementos de juicio Y a los criterios De valoración De cada De cada caso Bueno Hablemos de los grandes premios Aunque solo sea Lógicamente Porque tienen su relevancia Justino Es el de Televisión y cine No estaba aquí Velotti Como decíamos El presidente del jurado Pero sí hemos tenido Hace unos instantes Al ganador Si nos gustaría Que nos dijeran Qué sensaciones tienen Desde fuera De ese jurado Aunque lo viven de cerca Porque han estado En miles de festivales Con él Sobre Qué tenía de especial Esta campaña Mira yo puedo hablar De Justino Porque fue uno De los tres oros Que tuvimos En campañas integradas Se dice que Se dice que Las segundas partes No son tan buenas Y yo creo que eso Esta campaña Es un ejemplo De lo contrario Creo que A pesar de que De alguna manera La idea Se mantiene viva Y esta idea Del mejor premio Es compartirlo Creo que fue una decisión Muy inteligente Irse a una animación Tipo Pixar Después de haber estado El año pasado Con una situación Mucho más real Creo que tiene Mucha magia El personaje Tiene una historia Realmente muy emotiva Con la que Nos identificamos todos Casi casi El antihéroe Que se convierte en héroe Creo que La selección De alguien Que trabaja de noche Que hace un sacrificio Casi por profesión Y el haber elegido La historia De una fábrica De maniquís Creo que le ha dado Un contexto Muy original Es una historia Clásica Es un storytelling Muy Muy De alguna manera Visitado Pero es muy fresco La manera Como se realizó Y por lo mismo Se destaca Genera una emoción Y una afinidad Con el televidente Si no Yo no lo considero Un anuncio Si No se siente Que te está vendiendo Algo Y eso es bien difícil Que hacer Lo estás viendo Quieres ver Para donde va la historia Que va a pasar Yo no soy muy cursi Pero Te lleva Te lleva Te lleva Y luego Como creativos Tenemos este error De Digamos una idea buena Y el siguiente año La queremos cambiar Para hacernos Los nuevos Y Hombre El padrino También tiene una segunda parte buena O sea Todavía se puede contar Un poquito más De mi historia José Manía Totalmente de acuerdo Es que creo que Lo han dicho todo Es un pedazo De idea Una producción Súper original Súper bien producida Que realmente Te llega Te llega al corazón Y creo que en España Es interesante El punto este De hoy Ser un poco más consistentes Con la comunicación ¿No? No andar dando bandazos Sino Construir en una línea Y sobre un concepto Como los anglosajones Lo hacen Lo hacen muy bien Por aquí queremos No, yo quiero destacar La realidad La calidad técnica ¿No? De la pieza También es algo Que te De Sí Como que tiene todo ¿Viste? Como el craft Que tiene Es zarpado Muy bueno Muy bueno Y eso Eso también Le aporta A la idea Lo hace Lo re De una pieza Redonda Bueno Por fin Tenemos un platino En este festival No sé qué Este safety track De Samsung ¿Qué les ha parecido? ¿Qué destacarían de él? ¿Compartían ese premio? Mira Tuvimos mucho debate Creo que nadie dudó Que es una gran idea El debate tuvo que ver Un poquito con lo que Mencionaba yo antes El hecho de que fue tan Impactante el año pasado Tuvo tanta prensa Que no se siente tan novedoso ¿No? En el debate se habló mucho De que a raíz Del éxito que tuvo Ha tenido consecuencias Tanto desde el punto De la marca ¿No? De la manufactura Se está creando Inclusive en Samsung Una división especial Maxi creo que Hacía el punto Y yo estaba muy de acuerdo Que qué lástima Que el caso No destacó Lo que vino después ¿No? Pero la idea Es tan fuerte Es para mi gusto Es una de las ideas Que realmente comunica E ilustra La convergencia Entre creatividad Tecnología Y devolverle a la vida Y a la sociedad O sea Y en ese sentido Creo que Que es una campaña Donde deberían Ir la publicidad Justo como Como decíamos ahora Es un Todo el mundo gana Gana la marca Gana el medio Se crea un medio nuevo Ganan los Los consumidores Todo el mundo gana Y de hecho Creíamos que Lo que por Samsung Ha hecho Algo que es muy difícil Hacer Donde posiciona Una idea Que posiciona La marca Muy 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 arriba Y eso es algo Muy difícil de hacer Con solo una idea Y creíamos Que eso merecía De luego Y la marca Que lo hace Lo hace aportando Tecnología Que es su core Digo Tiene Es una idea Que no voy a contar Ahora los valores Ya todos lo sabemos Y por más que llegaba Que uno ya la conoce Nos parecía como Injusto Que por eso En definitiva El festival Se celebra Una vez Cada año Y bueno Nada O sea Pues toca cuando toca Para los que no han estado Por aquí también Este Nivea Doll De FC Brasil Para Nivea Brasil En exterior Que es el gran premio También algo que decir Lo han compartido ustedes Este Se me tocó a mi Era esto O safety truck Estábamos Esa era la discusión Cada jurado es diferente Este Yo al votar el platino Voté por safety truck Pero Pero Mi jurado Hablaba mucho Sobre Nivea Doll De las pocas cosas Que el producto Te lleva a consumir El producto En ese momento Como director Como director de marketing Me imagino que Es como el sueño ¿No? El niño tiene el producto De la marca Y tiene que usar el producto Para cuidarse Y educar Entonces Se nos hacía Bonito uso de exterior Este Que a veces no se necesita Ni mucha tecnología A veces Les daba una idea Bonita Simple Y que le quedaba El producto Y vendía el producto Que al final Es lo que hacemos ¿Algo más que decir? ¿Alguien quiere decir algo más De este premio? De este gran premio Bueno De consumo responsable Que era el de Arena Media España Para gas natural Por alusiones quizás En contenidos de marca Va a ser una de las agencias De medios También premiadas Yo creo que se ha valorado En la rueda de prensa Yo creo que ahí se ha hablado De la No solo de la idea Que la idea Como comentábamos antes Oye pues es un corto Ya se han hecho cortos ¿No? Y se hacía alusión a BMW Hace años Bueno esto ya existió Pero la ejecución Y como los valores De la marca Están incorporados De una manera muy inteligente En la ejecución Que yo creo que eso Es algo que Que no sucede a menudo Es decir Es una historia Y alguien hacía la reflexión Antes No recuerdo quién era Que te pagarías Por ver esto ¿No? Sí Yo creo que Sí pagarías Es un contenido Fluyente Y es más Cada vez más difícil O sea Tenés Hoy en día Tenés el skip Y atrás viene otro contenido Y viene otro Y viene otro Y viene otro Y viene otro Entonces digo Uno a veces Como que se Se menosprecian las historias O los storytelling Bueno todo el mundo Sí ya se hicieron puertos Bueno ok Pero hacer un puerto Que hoy Para una marca Y que te quedes No sé Nueve o diez minutos Mirándolos Como Wow ¿No? Digo sí Es que piás una serie Bueno Nos queda el de diarios y revistas También quería que nos hiciera Usted una valoración De la anunciante del año Volkswagen Que le ha tocado A usted como cliente Y como subdirector creativo global Global O latinoamericano En España Perdón En España Hacer una valoración También sobre este anunciante ¿Por dónde empezamos? Por el gran premio De periodistas Que recordemos que es Perro, Bebé, Ardilla y Polines Que son Vengo a la comunidad Creo que pasa un poco Como contaba Luis Miguel Con Safety Trucks ¿No? Es una pieza que todo el jurado Decía ojalá lo hubiéramos premiado Aquí primero Y luego Haya hecho lo que Lo que haya hecho ¿No? Hubo un poco de De miedo al darle el Grand Prix Porque tenía el Grand Prix de Cannes El Cuatro Pencils El Black O sea, tenía todos los premios Que puede acceder a una prensa En el mundo Y yo sí le pide al jurado Yo no tengo problema En no dar un gran premio Pero me tiene que haber Una razón lógica Para dárselo a este Porque Castigar a Castigar a una pieza Por exitosa No me gusta Yo me tengo que parar En el escenario Con esta vocecita A decir No O hay algo mejor Si hay algo mejor Sí Pero no había nada Que llegara Hasta allá Y fue así José María Este premio Al anunciante del año En cuarto Conte también a la labor Que ustedes tienen O muy en parte El premio El premio anunciante del año Es un premio Que se da A la marca Creo que Que ha conseguido Más premios Un ranking Pero el contrato De premios De los tres últimos años Y Volkswagen Este año Pues eran Los tres últimos años Los trabajos que se han hecho De España Fueron premiados Alma PBD en Brasil Y DDB Argentina Y la suma De todos estos premios La que ha hecho Volkswagen En el año Y estoy encantado Por la parte De Metoga Más allá de eso Llevo desde 2001 Siendo director Que ha dicho Volkswagen La llevo en el corazón A Mosa Marca Creo que es la mejor marca Del mundo Y los felicito Desde aquí Bueno Ustedes tuvieron un magnífico año El año pasado Pues no logramos Decíamos Este año Como lo ven De cara a que Esta es la antesala Del Festival de Cannes También No sé Cuáles son las bazas Con las que cuenta este año Si este año Ha habido menos suerte A la hora de encontrar Anunciantes que apuesten No Nosotros tenemos Un par de De acciones Creo que En varias categorías Que son interesantes Luego tenemos Algunas gráficas Algunas cosas Y ya veremos Porque al final Llegas a un festival Y no Sabes como entras Pero no como sales Bueno De momento Parte del equipo Con el que usted Consigue los éxitos Está en Nueva York Se ha quedado con parte También aquí ¿Cómo está siendo El aterrizaje De los nuevos refuerzos Con que usted se ha dotado Estos días O estas semanas Este año ganamos La parte Teníamos la parte Offline de Audi Ganamos la parte Digital de Audi Con lo cual Hemos integrado Toda la cuenta Y ha entrado Mucha gente nueva En la agencia Barcelona Con todo el equipo Creativo Todo el equipo De cuentas Equipo de programación Director técnico Un montón de gente Con 20 personas En Madrid También hemos Crecido más Con nuestros clientes Con BVA Y con las entradas De un par de clientes nuevos Con lo cual Ha sido un año A nivel de Integrar equipos Y reforzar Pues muy interesante Bueno Empezamos así Y vamos a terminar así ¿Qué cambiarían? ¿Qué pondrían de nuevo En este festival Para sentirse incluso Más cómodos De lo que ya han dicho Que se han sentido en este? Yo creo que lo único Repetir lo mismo Me parece que si tuviera Un poquitito más De gap Con Con Cannes Para la gente Latinoamericana Quizás sobre todo Le haría Mejoraría mucho La salud del festival Para poder venir Para poder inscribir Para poder llegar Quedó como Muy pegado Entiendo que fue justo Se retrasó Se adelantó un cachito Cannes Y eso es lo único Que me parece Después Creo que el festival Tiene todo Lo que tiene que tener ¿Hubo? No puedo Ponerle Nada a las palabras De Maxi ¿Se sabe quién es El nuevo asesor? Ustedes han sido Asesores del Sol No sé si Ya se sabe quién es No, sí Ya está Es oficial Está José Moyá Está Juan Carlos Ortiz Está Héctor Fernández Manolo Techera Ya hay La comunicación oficial Todos Grandes profesionales Que creo que le van a dar Continuidad Lo que se viene buscando Bueno Y algo que les dirían Ustedes en este trabajo Que Convenzan a Jordi Que Esto sea Idealmente A principios de mayo De todo estar en el mismo sitio Sí ¿Algo más? Y un 30% de descuento De Latinoamérica Se te encuentran la devolución De alguna manera Bueno pues José María Josu Luis Miguel Héctor Héctor No Hugo Hugo Perdón Perdón estoy Y Maxi Muchas gracias Por habernos acompañado Hasta la próxima Que haya un magnífico año Para todos ustedes Gracias Muchas 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 gracias